qué tal bienvenidos al silbatazo en este viernes ya es fin de semana viernes 23 de junio siempre te traemos lo mejor del mundo deportivo en este breve resumen comenzamos con el congreso que tuvo la fifa en su sede suiza donde se dieron a conocer puntos importantes el primero de ellos que el país anfitrión de la copa del mundo en 2030 se pospone esta decisión se iba a tomar ya en los próximos meses sin embargo quedó postergada sobre todo después del rumor que surgió de que arabia saudita uno de los países que eran candidatos habría decidido retirar su candidatura la copa del mundo de 2030 tiene algunos candidatos entre ellos españa portugal y marruecos en sede conjunta y una entre los países de sudamérica y es que hay que recordar la copa del mundo del 2030 festeja el centenario 100 años de vida del torneo más importante de clubes la decisión será hasta el próximo año y se dará a conocer cuáles son los lineamientos de manera clara para elegir la sede y la copa del mundo femenil del 2027 se designará al país sede el próximo 17 de mayo próximo año una de las candidaturas para el mundial femenil es méxico y eeuu en común y continuando con este congreso que tuvo la fifa otra de las decisiones importantes es que eeuu fue asignado como anfitrión del mundial de clubes 2025 el mundial de clubes ampliado porque ahora participarán 32 clubes de todo el mundo y se eligió eeuu a un año de que se lleve a cabo en la copa del mundo de 2026 así que servirá como un escenario de práctica para ver las sedes y toda la infraestructura que tendrá este país uno de los organizadores del mundial junto a canadá y méxico este nuevo formato del mundial de clubes incluye a muchos más equipos de diferentes confederaciones y tendrá un formato muy similar al que tenía la copa del mundo hasta el 2022 y vamos con información de la concacaf y es que este fin de semana mañana inicia la copa oro 2023 que se va a jugar en los estados unidos mañana se juegan dos partidos el país anfitrión estados unidos va a enfrentar a la selección de jamaica y trinidad y tobago ante san cristóbal y nieves para el día domingo debuta la selección mexicana a las 6 de la tarde cuando se mida a la selección de honduras el otro partido del domingo será entre haití y catar el resto de los países participantes son el salvador martínica costa rica panamá canadá guadalupe guatemala y cuba en las últimas ediciones 15 de las últimas 16 han sido ganadas ya sea por méxico o eeuu el único país que ha ganado esta copa de oro interrumpió el dominio de estas dos elecciones fue ganada y cerramos con información del futbolista mexicano irving el chucky lo sano y es que parece que no va a continuar en el napoli donde fue campeón la temporada pasada después de muchos años que no lo conseguían y tampoco va a seguir en la serie a de italia su futuro en este momento apunta a irse al fútbol de arabia como lo han hecho muchas figuras del fútbol mundial como en gol en canté cristiano ronaldo y ahora parece que irving lo sano ha despertado el interés de los clubes árabes la el valor del chucky ha bajado mucho el napoli lo adquirió en 42 millones de euros en este momento su ficha anda alrededor de los 15 millones de euros veremos qué sucede con este futbolista mexicano que si bien tuvo una buena época con el napoli en los últimos meses bajó mucho su rendimiento y ya no era un jugador titular habitual en el cuadro napoletano y esto ha sido todo por el silbatazo de este viernes mi nombre es rafael álvarez los invito a que sigan al pendiente de todas las plataformas de net noticias chau chau